¡Suscríbete al canal! ¡No creo! ¡No, qué feo, Guido! ¡Qué feo! Este yo lo ocupo solo a vocaciones especiales Sí, es un viejo Ojo, es Tapamatri ¡Sí! Con un omita Con un omita, queda muy buena Ponchera al aire Usted no tiene ni ponchera, usted es joven Es verdad, ¿y cómo te gustaría tener ponchera como un viejo? ¿Cómo te gustaría? Es cara, la pura invidia Es cara, es cara Es cara, es cara Es cara también Hay inversión ahí Puede ser Sí, es más de un día para otro viejo Son buenos Oigan, chiquillos Después de comer mucha basurita Hay que comer mucha basurita ¿Qué pasó, compadre? ¿No tenemos el talismal? Amaneció en otra casa ¿Qué estás? Un llamado de emergencia, baby Porque no tenía internet en la casa Así que me vino en mi madre Pero encontré el mercurio Que en un tiempo está parte de una verdadera basurita No sé si sirve como Como sucedaño No sé si sirve Para prender el carbón De todas maneras Todo el rato ¿El mercurio Miente más que basurita, Gabo? Uff Es que no, basurita no miente nada Porque hijo No, por favor no ponga en el mismo plano A una basurita de nombre y otra basurita de fondo De contenido De contenido ¿Qué son? Se basaron No sé cómo va a salir el programa hoy día sin... Sin basurita Sí, la embarraste Sí La embarraste Pero estaba bien Era prioritario basurita antes que el micrófono Sí, güey, no es chiste Es que obviamente se me estaba quedando el micrófono y el audífono ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a echar la hueá en el bolso ahí Tratando hasta última hora de conectarme desde la casa ¿Qué pasó? Y nada, no va a sonar Por Dios santo Por Dios santo no, está bien Está bien el compadre Esta vez te disculpamos todo porque estaban de su santa madre Ahora sí Si te quitáis los audífonos Para que tu mamá escuche que queremos torta No es malo tampoco Uy, lo mismo estaba pensando Oiga tía, hace varios días que no como torta ¿No puede estar de cumpleaños dos veces al año, Gabriel? Además que este año nos perdimos la celebración de Gabito, ¿no? Sí, güey Y se la perdieron, perdieron porque estuvimos ahí en la serena viejo poniéndole Pero hasta ballenas vimos Pero la torta de la serena, ¿qué fue de papaya, Gabito? La torta en realidad fue como postre porque estábamos en un restaurante Así que no fue torta propiamente tal Fue postre Ya, o sea, está pendiente la torta Es el punto Oiga, ¿se fue solamente para evitar compartir la torta, Gabriel? ¿Así egoísta? Oiga, mira, voy a citar a un gran filósofo Oiga, oiga, lo que sí yo creo que se dio la torta ya Por momentos, sí Ya, oiga, cortenla Cualquier diría que somos buenos para la torta Que somos buenos para la torta Ya, oigan, chiquillos Para lo que no somos buenos Para la torta somos buenos Pero para lo que no es para las artes marciales, ¿o no? Eso es un hecho ¿Cómo que no, viejo? ¿Cuántas veces están boxeados en la casa, viejo? Un Muay Thai Ya, pero por algo Termina mal esa cosa ¿Cuántas veces hay entrenado ahí? Termina mal ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has hecho plancha en la casa de Gavito? ¿Cuántas veces he pasado plancha? Varias veces No, eso es para un programa entero ¿No? Hacer plancha Llega con torta en la mañana cuando pasas a plancha O con empanada, llego el otro día Grande Buena, no estuvo mal eso Oye, el favor de Carreño de Nacho es espectacular O que prefiero la torta de tu cumpleaños Tengo que decirlo Harto más rica Y de tu cumpleaños, querido Ignacio Porque fue la misma que te lleve para tu cumpleaños Digámoslo, de nuestro Oye, pero la diferencia es que Para el cumpleaños de Nacho La cortaron con una gilet sin la torta Bueno, es que si no te la llevas Y te la comís todo Oye, era Ahí intervino Mira, estratégicamente Intervino la jefa La señorita Perdón, señora Fabiola Y pum Le pegó un corte y dijo Ya, esto lo vamos a guardar para Nacho Oye, que si no Quiero copa, compadre Se le salían los ojos Oye, ¿qué? Pero si después terminó Escuchareando la torta igual Oye Oye, no para No para, no para El Rambo de la torta La vamos a decir Oye, eso que no está Niño Nuevo Sabía de antes O si no, imagínate No La familia nuevo Bueno, es para la torta Oigan, viste Está reclamando Caruso también acá Que no se coman la torta de él Oigan, ya po Hablemos de artes marciales Porque es lo que nos convoca hoy día Y los vamos a estar leyendo Con Gato Mundo Bizarro en Twitter ¿Cuál es la película de artes marciales Que más veces se han repetido? Como la torta de tu cumpleaños Yo creo Yo Bueno, una de la que Voy a hablar y va a ser Un auto-spoiler Dilo Karate Kid 1 Y No tose de nunca rendirse jamás Uno también Qué buena Cuando chicos Qué manera de verla Más alternativa a la segunda Más alternativa a la segunda Sí No tose de nunca rendirse jamás Buena película La única es que pierde Bandamo Por favor, corregime Nacho Tú que eres fan de Bandamo Sí, sí, yo creo que sí Oye, puro cinearte Sí, po Puro cinearte Como el cinearte que vamos a tener El próximo lunes, pues ¿O no? Cinearte en Normandie Sí Oye, atenta y toda la gente Toda la gente ¿Cómo va? Nacho, tú que estás ahí Tenés la cuenta directa ¿Cómo va la gente de entrada? Vamos con todo Ya se están agotando Que se apure la gente Se están agotando Vamos con todo De hecho, hoy día Tenemos reunión allá Y estamos Con todos los preparativos Capito No solo va a haber Películas Van a haber otras cositas Se vienen cositas Maravilloso Va a haber premio Va a haber sorpresas Vamos a hacer un saludcito Una saludcita, pues ¿O no? Sí, pues Usted quiere foto Con Ernesto Díaz Con el director de cine Con el director de Quiltro Director de Mila Director de Redentor Sí, pues Como nos merecemos Sí, por bueno ¿Te acuerdas? Las preguntas Acuérdate que Lo tuvimos de entrevistado Y fue un súper lindo momento Muy amable Tú le preguntaste Si Marco Sarón Le pegaba a los compañeros ¿Te acuerdas? No, porque No, no, porque No fue así Nacho, por favor Nacho, por favor Lo decía Soy periodista Soy periodista Yo le dije Que una vez Había entrevistado A un tipo Que había estado De hecho, había sido El maniático Y que él me había contado Que habían grabado Varias veces En la escena En que Sammy Que es Marco Sarón Lo vence, digamos Y lo vence Con una tremenda Feroz pata En la cabeza Y me contaba A este flaco Cuyo nombre ahora No me acuerdo Que El maniático El maniático, sí Pero no, pero me refiero El nombre del No, pero listo De la persona real Con ese nombre Va quieta De otra forma Que no sé Habían sido varias tomas Y como que ninguna Había quedado realmente Convinciente, ¿cachai? Pese a los tiros de cámara Y todo Entonces el tipo dijo Ya, bueno Si este es mi momento de fama Y el weón No se Se comió la pata Para que saliera bien Y el weón Quedó de verdad noqueado Era un tipo de un metro 93 Y como 120 kilos Pues bueno O sea, noquear ese weón No es poca cosa Claro ¿No tuviste kilos como nosotros? Como uno, pero claro Pero con un metro 93 Pues ya como encima Era racbista Entonces el loco De verdad era gigante Y si Marco Zarol Se ve medio chico Al lado del pobo Bueno, imagínate Si el weón de verdad Era muy grande Sí, grandote Grandotelón Y la cuestión es que Le conté esta historia A Ernesto Y Ernesto viejo No se acordaba Así como este Así como Me pregunta De dos minutos y medio Bueno, no sé No me acuerdo la verdad Pero quedó bien Pero quedó bien Lo bueno es que Le puede preguntar Y se va a poder sacar Una foto el lunes Con Ernesto Sí, pues A los que le gustan Las fotos con los famosos Le preguntamos a Ernesto Si tiene ¿Sabe algo De artes marciales En el programa? No, pues eso Se lo preguntamos El lunes también Porque va a haber una Él mismo va a presentar La película Hay varias A lo mejor Ernesto El cinturón negro Super Saiyajin De no sé qué Y no tenía ni idea Sí, pues Pero si Ernesto Era el que le pegaba A Marco Sarro En el colegio Así se conocieron Yo Te imaginas O sea, Marco Sarro En el colegio Oiga Pero que entreete Que entreete Yo estoy Súper animado Para el lunes Es como Es como diría Salvatore Adamos Mi gran noche Oye, pero Sigamos invitando Nacho A toda la comunidad A toda la gente Que va a estar bueno Para que vaya el lunes Al normal Mira Y si se llena Nos agarramos como entre los tres Así ya Dejemos el tiro Así como una A modo de performance ¿Cuál era De lo más visto En Radio Z La historia de New Boy La patada En la raja? Pues nos puede Refrescar la memoria Con eso, ¿no? Como Nachito, perdón Que hubo una patada En vivo Una patada En el culo En vivo Que fue Highlight Sí, claro Esa se la comió Pierattini Cuando están Apostando al dúo Sí Exactamente Quizás podemos hacer algo así ¿Quién se la pegó a quién? Zabaleta Primero Primero Pero le pegó Pierattini A Zabaleta Porque Zabaleta Perdió primero en el dúo Y como le gusta Apostar patas en la raja Y puras cuestiones raras Puras cosas maduras Puras cosas muy maduras Oye Primero perdió Primero Primero se dio un gustito Primero se dio un gustito Pierattini Le puso una patada en la raja Y después Le tocó ganar a Zabaleta Y ahí dejó El zapato lustrado Mi compadre Oiga pero en esas tonteras No entraba Max ¿No es cierto? No Max estaba Controlando el programa Ah ya O sea pero No lo controlo tanto Usted me la pata en la raja No sé ¿Cuánto controlo ahí? Oye pero voy a preguntar Si la pata en la raja Entra como Arte parcial Pero Pero ya Ya y entonces El caballito de bronzo Es una subdisciplina ¿No? Por eso Pero alguien que sepa No nosotros Podría ser Bueno Puede ser Imagina Y a lo mejor El golpe de la muerte Nuestras tonteras Compadre No pero ojo Esa pata en la raja Que sigue de largo Y termina afectando Donde nace la vida Como dicen los relatores Sabía que había sacado La con punteta La con punteta Y con comba ¿Qué pasa de largo? El que calza De cuarenta y dos Para arriba Oye Y si va encima La aplicada Y con cat ¿Te acordáis? Con punta fierro Con sabato Oye Oiga Don Guido No de marcas Don Guido ¿Qué onda? Después nos retas Por culpa tuya Después nos retas Por culpa tuya Sí Nosotros aquí Dijo Gat Gat De gato De gato Eso Fue una gata Fue una gata fiera Oiga Oiga Hablemos un poquito Del tema De la arte marcial En las películas Era como un poquito Era la típica Que hagan La tarde En televisión abierta En los años ochenta En los años noventa ¿No es cierto? Y no estaba tan valorizada Como otras películas Que pasaban más Más cerquita A la nochecita Como cuando repetían El imperio contra el ataque Que eso era como Para vestirse De gala Esto era más como Lo daba Tenía más Más rotación ¿No es cierto? El héroe ahí De arte marcial En lo que era al menos Jackie Chan ¿Cachai? ¿O no? Puede ser Jackie Chan Jackie Chan ¿Te acordás Que había varios Como un mix O sea Que estaba Como las artes marciales Serias Por decirlo así Y la llamas Con comedia Y la otra Con romance Entonces Pero siempre ahí Haciendo el vínculo Con las artes marciales Jackie Chan Era como más de humor ¿No es cierto? Sí Como ¿Quién soy? ¿Se acuerdan de esa película? ¿Quién soy? De Jackie Chan Una pareja Una pareja Una pareja Una pareja Una pareja Una pareja Un desierto Unigrande Bueno Jackie Chan Es lo más máximo Que hay viejo O sea Yo soy fan de Bruce Lipper Pero creo que trasciende Lo netamente Artista marcial ¿Cachai? Pero en cuanto a artista marcial Y creo que Jackie Chan Es así Pero bueno Es lo más grande que hay Yo creo que lo mejor De las películas de Jackie Chan Son los poscréditos Cuando muestran Cuando el tipo hacía Todas las sacan de chucha Todas las hacen Sí Bueno Cuando se metía entre la escalera En ese espacio En ese cuadrado Y el tipo saltaba Y se metía entre la escalera Oigan Maestro Oye Y el hombre objetivamente Se mantiene joven ¿Ah? Jackie Chan No se puede Super ágil Tiene más de 60 años Y hueón Se pega unas patas Voladas Así de decir chucha Sí Es que Es agradable El loco Jackie Chan Partió como extra En las películas de Bruce Lipper Siempre estuvo Interesado en el cine Y bueno Obviamente en las artes marciales Y tiene una aparición Así media escorneta Y después cuando hace El maestro borrachín Grande ¿Está correcto? ¿Está correcto? Mira Cuánta empatía Cuánta empatía Oye Capito Y una consulta También aclarar que En el fondo Esto es un poco Un Es un Un reboot De nuestro primer capítulo De nuestra primera temporada Cuando partimos con esto El 2020 En enero ¿No? Ahí hablamos de nuestros héroes Del arte marciales ¿Está correcto ahí? Claro Sí Usted es notario Si usted tiene que aclarar esto Está todo anotado Está todo anotado Hablamos de nuestros héroes Del arte marciales Y de hecho cuando me tocaba A mí hablar de Bruce Lee Justo se me había ido El internet no acuerdo Así que ni siquiera Puedo hablar de Es que hecha Pero todo se repite O sea Esto partió mal Mi experiencia En el mundo de visor Partió muy mal No pero ahora Ahora tiene Tiene aquí No tengo hasta Un segundo estudio Imagínate Cuando estoy ahora Sin basuritas O sea Teníamos ya New Boy Pero tenemos aquí Ahora Verdad Oye que gran incorpor Esa es como cuando Siempre se me olvida El nombre de la película De Unexpandables Cuando llegaron después A Bruce Willis Arnold Schwarzenegger A Jean-Claude Van Damme Te acuerdas que Empezaron a meter A todos los En acción Esa fue la incorporación Seguida A Harrison Ford Salía a todos Los en acción Para mí es como Cuando la U trajo El Leo Rodríguez Algo así Buena incorporación Pero bueno Usted Más pareció El Leo Rodríguez Sí ¿Halland? Ya me perdía Ya chiquillos Empecemos con Porque son Ya hemos estado hablando Dieciocho minutos De nada Así que Es buena idea De nada viejo No es importante La intro No es importante Lejos Estuvo tan buena la intro Ya pues parto yo Al tiro Yo sé que Gabito Gabito No es de los nuestros En esta película A ver Siempre dice que no Que no Que no Pero De esta saga Que ya Tiene spin-off Tiene cross-word Tiene de todo ya Karate Kid La 1 Verdad que sí Pero espera Aclaré Gabito Usted Es anti-Cobra Kai O anti-todo Anti-Kid Cobra Kai A ver Mira la verdad O sea Anti-Cobra Kai Seguro que sí Encuentro que es fomísima Que es una teleserie Así como mexicana Pero con Un par de patadas No demasiado buena Con Steven Spilgo Lo has dicho varias veces Sí Y Karate Kid Sí me gusta Pero la de la primera Así después ya Se ha pichang La 2 buena Gabito Y ya bueno La 2 también puede ser Pero de ahí para adelante De ahí para adelante Ya no La 3 Después la 4 Y después El remake Y después Cobra Kai Y después ya No pero no lo meta No lo meta en todo Esa pobre ubre compadre Ya no la he hecho hace rato Ya está tirando Yo le doy hasta la 3 Hasta la 3 Hasta la 3 Yo le hago la guante No la voy a Ya me da para dos nomás Y el remake Es un asco Soy guidista Oye pero Y hablando de Cobra Kai Es un fenómeno Para los cabros chicos Esa cuestión Oye ¿Cómo que para los cabros chicos? De alma Gabito De alma No mi hijo es fanático Y conozco varios Que cuando sale La nueva temporada De Cobra Kai Están todos pegados A Netflix Oye y además Que la gracia Está como orientado Para ellos Realmente tienen los derechos Cuando hacen como Recuerdos Ponen escenas De las películas anteriores Eso no parece Notable Lo enchulan un poco Yo diría Oye Tengo que aclarar Eso si no puedo faltar A la verdad Que Mira si esto hubiese sido En la vida real Gabito Hubiese sido Johnny Lorenz Porque era bueno Para el bullying En el colegio Pero imagínense Lo en vez de rubio O colorín Yo pensé Que por lo bueno Para el alcohol Johnny Lorenz A ver En la película No era bueno Para empinar el alcohol No pues eso le pasó después Hay un niño Johnny Lorenz ¿O no? Y la Elizabeth Schwartz Todo parecido con la Lani Entonces cachai Como que todo cuadra Ojalá weón Ojalá Ojalá En mis sueños No hables mal De la Lani Loco Que me ha dicho Que has escuchado El programa Un par de veces Oye pero Elizabeth Schwartz Ahora Es preciosa Yo creo que Dámela pero Como al tiempo A la edad que sea Muy joven Para ti Gabriela Muy joven Para ti Retírate Dámela Sobre todo ahora Con la edad que tiene ahora Año 84 ¿Cuántos años tenés tú Ni nací ahí No yo nací en 87 Karate Kidu No no Es más vieja No No 84 La 1 ¿Estás seguro? 82 Te lo digo al tío 84 La 2 86 Y la 3 89 Fueron bien seguidas Igual Si tenés razón Igual que los Gremlins También Y que pesa ahí a uno Tanto que se demoran A hacer una película Una segunda parte Como 4 o 5 años Aprendan Oye ¿Habrá algo más mula Que lo que estamos viendo Esa patada Con que gana Algo más mula Debe ser una de las patadas Más emblemática De la historia del cine Lejos Ya Guido Pero espera Sacámonos de eso Es de las más mulas ¿No es cierto? Sí Y para mí lo mejor de todo Era el superentendamiento Que tenía Obviamente La enseñanza de atrás ¿Cachai? Obviamente Obviamente Su explotación infantil Encerar Pulir ¿Tú crees que lo tenía Con contrato Señor Millay Al pobre cabrón Limpiándole los autos Qué gran Bueno Yo te estoy Pensé que Pat Morita No sabía Darte en Marcial En la tele No sabía Pero oye Ahí por favor Mira Pero esta es muy mola Esta es muy mola Qué falso Bueno Imagino que la mayoría De la gente Ya la vio Esta película Pero nos perdimos Una parte anterior Cuando el tipo Nos iba a presentar Porque tenía Hecha mierda La rodilla Y llega El Señor Millay Gracias Con Calorubi Listo Pero qué falso Calorubi Ventolatum A ver Otra de las grandes escenas De esta película Es cuando Con los